¿Qué es el taller de Artes Plásticas Daniel de Campos? Quiero felicitar al alumnado y al profesorado de la 33 edición de los Talleres de Artes Plásticas Daniel de Campos. Estos talleres han venido marcados por una situación complicada y difícil, pero aún así han continuado trabajando desde sus casas en el confinamiento y hoy vamos a poder ver una muestra del trabajo realizado. Quiero felicitarles por toda la pasión y dedicación que han puesto en cada uno de los trabajos y a ustedes desearles que disfruten del trabajo. No lo podremos hacer de forma presencial en el Centro Cultural La Confianza, como hemos hecho otros años, pero les emplazamos ya a la edición número 34. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.